Atención, operarios de envías trabajan a esta hora para remover un derrumbe caído en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis. En la Comisión Primera Permanente del Consejo de Medellín se lleva a cabo el primer debate del proyecto de acuerdo 150 de 2018. Diputados de Antioquia se muestran en desacuerdo con informe presentado por EPM sobre atención a la contingencia Aguas Abajo de Hidroituango. Con el lema Me la juego por los niños se llevó a cabo un plantón en el Parque de las Luces. Y en deportes, Medellín sale por los jaguares en Montería. Un triunfo lo acercaría a las clasificaciones. Después de 16 años, Antioquia vuelve a ser campeón nacional de patinaje. Hoy en Destino Paisa estaremos desde Urrao disfrutando de los veros paisajes del Valle del Penderisco.